Gracias a esta escena post-créditos que nos dejó el capítulo de recreación, nos preguntamos ¿La temporada 6 será con Leroy Bucky Cat Noir de adultos, o sea el futuro? ¿O seguirá siendo así de jóvenes? Así que vamos a comenzar con este nuevo video Somos tú y yo Somos tú y yo, ¿recuerdas? Solo porque no te necesite todo el tiempo no significa que no te necesite nunca Nadie podría reemplazarte Antes de comenzar con este nuevo video, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram Llamada ladynuark-mlb25, donde subimos actualizaciones de la serie Bien, este es un nuevo video de teoría, ¿no? Es como una nueva teoría que tenemos acá en el canal La cual, bueno, vamos a estar comentando Como sabemos, la escena final de recreación nos muestran La escena post-créditos de recreación nos muestra como Laila, pues bueno Tiene el Miraculous de la Mariposa Habrá unos rayos, no sé qué será Pero nos vamos a enfocar más Gracias a Time Tiger Y nos vamos a enfocar más sobre la temporada 6 Gracias a cosas que nos han dicho Fuentes oficiales como Winnie, Thomas Astrup y otros más Así que bueno ¿Esa temporada 6 será en el futuro? Decimos esto con el tema de que Time Tiger Sabemos que nos mencionaban a la Hawk Mode del futuro O al Hawk Mode del futuro Ahora es la Hawk Mode del futuro Sabemos que es Laila Y vimos que Bonnix era adulta Lo cual, gracias a esas especulaciones Yo estoy diciendo acá con ustedes La temporada 6 será de Ladybug y Cat Noir de adultos O no será tanto de adultos Sino que habrán crecido un poco Y pues sabremos entonces que Laila sería la villana para rato Para más tiempo Incluso puede ser villana más tiempo Que lo que fue Gabriel Que sabemos que Gabriel fue villano por ahí como Como 9, 10 meses Que fue villano Hawk Mode Y Laila podría ser incluso años Ya que si en esta temporada Si nos muestran a Ladybug y Cat Noir un poco más grandes Pero no adultos Y en Time Tiger nos mostraban que había un Hawk Mode Que era adulto Junto a Chris y Ladybug y Cat Noir Eso significa o eso nos querrá decir Que Laila será una villana por más tiempo Y muy probablemente esta temporada 6 Será con unos Ladybug y Cat Noir adultos Unos Ladybug y Cat Noir que ya sean adultos Con este tema O puede ser que tengamos muchas temporadas para rato Con razón son como 9 temporadas Y en cada temporada los personajes van a estar creciendo En esta temporada 6 Podrían ser por ahí tipo 17, 18 años Podrían tener Ladybug y Cat Noir Y en la temporada 7 Ya tendrían 20, 21, 22 No sé O ya esta temporada Si serían adultos Lo importante Y es que hablando de algo que ya se nos había mencionado Es que en esta temporada 6 Va a haber cambios En las animaciones En los entornos Los personajes van a cambiar un poco Sus vestimentas Su forma de peinar Sus estaturas Eso era algo que ya se nos había revelado desde antes Lo cual Si esto llegase a ser así Eso significa que con esos cambios De Del entorno De la temporada De la animación De cómo serán los personajes Eso significa que ese cambio Nos querrá decir Que van a ser adultos Y no como cambios de vestimenta O estilo de pelo O color de pelo No Puede ser que sea ya más Un cambio de adultez Cómo se verán cuando sean grandes Nuevos trajes Y así sucesivamente Eso es lo que podríamos estar viendo En esta temporada 6 Y por eso se nos mencionó Esos nuevos cambios De entorno Y así sucesivamente Pero bueno Lo importante es que si es una trama del futuro Lo importante es que nos den Como más Debe ser obviamente Las peleas más fuertes Obviamente Debe haber evolucionado un poco La clasificación de la temporada Hacer como más llamas De adolescentes ¿No? Y no ya tan solo de niños Como era la cuarta La tercera Igual Miraculous Casi nunca ha sido una serie de niños Solo las dos primeras temporadas Pero igual Obviamente tienen que subir Un poco la clasificación Y si la suben Sabemos que va a ser Una temporada más fuerte Eso pasó con la temporada 5 Le subieron la clasificación Y pues mire que estamos Sin estabilidad emocional Entonces lo importante Es que nos estén Como informando un poco más Nos estén mostrando Más cositas Un poco más de Información Un poco más de pelea Un poco ya más Ir más evolucionando Un poco más esa serie Que creo que es algo Que va a ocurrir en sí Pero igual Obviamente esperemos Que si pase Que si la serie Si se llegue a tomar Esos riesgos Y Así como Hayan crecido los personajes También hayan crecido Las tramas Y un poco más Obviamente esperemos Que eso si llegue a ser así De que los personajes Ya sean del futuro Ya que pues ya los vimos En adolescencia Ya queremos ver Como un poco más de evolución Ya que es un nuevo Arco argumental Entonces pues hay que esperar A que ocurran Estos cambiecitos Yo creo que si va a ocurrir No sé Pero bueno No siendo más Suscribanse al canal Denle like a ese video Comenten Ustedes que quieren ver La temporada 6 Creen que si van a ser adultos O no Así que bueno chicos No siendo más Me despido Bye bye